¡Cuando seas grande! Soy un chico de la calle La final del primer concurso Toca Rock interescolar se desarrolló con todo éxito Y más aún con la presencia de los consagrados en los premios MTV Hablamos de Ádamo, un jurado de lujo para este concurso ¡Hola! ¡Hola, hola! Nada, la conferencia está más fuerte, la conferencia Vamos a ver qué pasa, ¿no? Así que, tapa, adelante Ellos son el jurado de esta noche, de estas cuatro bandas En el siguiente caso de la cadena, todos y seguidos Y es así como la banda AH1ENE1 del Colegio San Juan Bosco Con algunos altibajos apertura el concurso ¡Hola, hola! ¡Gracias! Seguidamente entraron los chicos de Electroshock del Colegio San Antonio Ellos recibieron elogios como críticas de parte de Ádamo Están jugando la banda, la verdad, jugando la banda Hay algo que tengo que decir, que los campeonatos tienen que tener bastante cuidado con la afinación La policía nacional de la banda ha sido muy buena, pero la afinación ha sido un poco... un poco mal, la verdad Esto ha sido una experiencia, nada más Es así, hay que tener bastante cuidado La banda pista de aterrizaje del Colegio Cibernet y con su vocalista Carolina también se hicieron presente no olvido tanto que dejas por la banda de los chicos, ¡es un poco mal! Quedan su vocalista Carolina también se hicieron presente En esta banda de los chicos, ¡es bailar! Al igual que las demás bandas, reciben opiniones de parte del jurado. La banda es muy buena. Este... Y nada, y arma su bauce. Y arma su bauce, escuchen a y arma, por favor. Afinen y ensayan un montón. No pueden seguir al escenario sin haber ensayado ni afinado a ser un lado. Tienen afinado, es así de simple. La voz es muy buena, pero si los instrumentos están desafinados, la banda no suena. Lo siento. El Colegio Federico Frevel también tuvo a su representante, la banda Sidonia, quien se encargó de cerrar las presentaciones de las cuatro bandas participantes en este concurso. El Colegio Federico Frevel, el Colegio Federico Frevel. Activa sus instrumentos, pero no en el escenario. Uno tiene que subir al escenario con los instrumentos afinados. La gente ya está impaciente, pues ya quieren disfrutar el concierto de Ádamo. Pero antes, veamos la banda ganadora de este primer concurso, Toca Rock Interescolar. Bueno, primero le voy a decir que me han gustado las bandas de Gabyacucho. Y lo que he dicho no son rajes, sino son críticas constructivas para que las bandas lleguen a un buen lugar. Bueno, el primer puesto se lo lleva la banda H1N1. El segundo puesto se lo lleva la banda Ciberia. Y es así que la banda Electroshock del Colegio San Antonio de Huamanga se consagra como uno de los primeros ganadores de este concurso. La banda de Gabyacucho, un fuerte aplauso para Electroshock. ¡Que suban, que suban! ¡Que nos van a dar un regalo! ¡Felicitación! 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 ¡Felicitación, muchachos! y ¡a seguir adelante!